Lo que tenía que haber hecho es avisarme que te han matado por tu culpa Así ganaba yo la partida, mira esta es culpa Si te las dejo ganar siempre, casi siempre Mejor ganándolas yo por mi mismo Sin matar a nadie Para que veas, no he matado a nadie y he ganado ¿Dónde estás Armandil? Estoy encontrado en mi casa Vale, tú estás encontrado y yo no tengo Ya me están disparando flechas, es que esta gente Es que sale de la casa y es A ver si no mola nada, tío Es terrorífico, la verdad Ojalá si le gaste la flecha que voy a poner y lo voy a poner Joder Venga, voy a ponerme esto, protección, protección Es lo que sea Vale Y yo aquí pongo esto Pongo esto Vale, sé que va a tener flechas todavía Así que solo hago esto Este trocito de puente Míralo, es que tiene flechas, saco el cabrón No sé cuántas le habrán salido, pero ojo Será el único porque aquí no me dispara ni Cristo Vale Vale, está ahí centrado el gacho Vale, vale, va muy lagado así que no me quiero arriesgar Se ha tirado Sí, ha habido uno que se ha caído Le da miedo, maño Es normal, le pasa a todo el mundo Te estoy viendo, estás en el medio No, 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 no Estoy construyendo Hacia una isla Vale, me están tirando cositas me parece Pero no estoy seguro Porque como tienes el audio puesto Pues no sé si eres tú, soy yo Busquela Se están pegando entre dos ahí Vale, uno está construyendo hacia mí Le voy a poner, Armando No, no eres consciente de cómo le voy a poner Sí, sí Tú ven pa' aquí, chaval Ven, ven, ven Si os me dedica Ven, ven Ven, ven Venga, venga, venga Hola, ahí me he caído, co, joder Ya has caído Prometo vengarte porque queda uno Me voy a meter la manzana esta Si estaba yo contra él, co ¿Dónde estabas tú? Estaba en el medio, que está él ¿En el medio está él? Sí Vale, o sea que tengo todas las de perder en teoría Porque no tendrá arco No Me lo dices corroborado ¿No lo corroboras? Yo lo corroboro Mira, Armando, que no se da cuenta Le voy por detrás, no se da cuenta Vale, le reviento, Armando, le reviento Le he revintado el culete Sí, me lo pone Y lo voy a ganar Te he vengado, eh Era muy malo Además, casi le he matado